Cuando se abran las puertas. La reflexión de Humanidades UNAM sobre el futuro. ¿Qué tal? Soy Óscar Vadillo y colaboro en el área de educación continua del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Napa. Imagino que cuando se abran de nuevo las puertas de este encierro, vamos a enfrentarnos a un mundo en el que tenemos oportunidades, pero en el que también tenemos desafíos. Y nuestros mayores desafíos, por ejemplo, van a ser que regresamos a un mundo que ha demostrado que en plena crisis las desigualdades no hacen sino acentuarse. Un mundo de fronteras más cerradas, en el que van a proliferar discursos políticos xenofóbicos. Un mundo que le tiene, sobre todo, miedo al otro. Específicamente en el área de arte y cultura, creo que, y a pesar de que fueron las películas, los libros, la música, los que nos salvaron de la locura en este encierro, tendríamos que regresar a defender espacios que ya se habían ganado y que están amenazados otra vez. Ya sabemos que siempre que hay problemas económicos, los primeros recortes que se anuncian son en el área del arte y la cultura, en los teatros, en los cines, en los museos, en proyectos editoriales, en apoyo a los creadores. Ya tendríamos que aprender que ni el arte ni la cultura son elementos accesorios de una sociedad, son elementos centrales, de hecho, y que el apoyo que se les brinda no puede ser visto ni como una dádiva ni como una limosna. Una crisis de este tamaño tendría que hacernos conscientes no solo de la importancia de las ciencias exactas, de las ciencias médicas, sino también de las sociales y de las humanidades. Tendríamos que ser conscientes también de otras cosas. Por ejemplo, de que el progreso no es una línea ininterrumpida, de que el desarrollo no puede medirse solamente en términos económicos y de que nuestra vieja normalidad era insostenible por muchas cosas, entre otras, porque estábamos obsesionados y lo seguimos estando con el consumo, con la individualidad. Se ha dicho hasta el cansancio que tenemos que reformular después de este confinamiento la manera en que nos relacionamos los unos con los otros y de reformular también la relación que tenemos con nuestra naturaleza. Y es cierto, nuestra vieja normalidad era insostenible porque era un mundo en crisis. Hace unas semanas un importante líder religioso nos recordaba que no supimos parar ante la guerra, ante la injusticia, ante el grito de los pobres, ante el grito de un planeta enfermo, y que este mundo era insostenible porque estaba construido sobre contradicciones así de importantes. No podíamos seguir sanos pretendiendo vivir en un mundo enfermo. Y me parece que es muy cierto. Así que no deberíamos estar tan ansiosos de regresar a una vieja normalidad porque esa vieja normalidad era un mundo en crisis. Más bien deberíamos estar preparando nuestro regreso a una nueva normalidad, el fruto de una nueva humanidad, en la que dejáramos de normalizar la pobreza, el abuso, la violencia, la injusticia. Me pregunto cómo vamos a lograr eso, pero la verdad es que no sé la respuesta. Lo que sí sé es que las humanidades, las reflexiones que vengan de las humanidades van a ser importantes para responder esas preguntas y que tanto el arte como la cultura van a ser espacios importantes de encuentro en esta nueva humanidad. La pregunta de este video es ¿Qué vamos a hacer cuando las puertas se abran? Y me parece que el desafío mayor que tenemos como sociedad es que esas puertas se mantengan abiertas para todas y para todos. Cuando se abran las puertas Humanidades UNAM Un nuevo nosotros